Las detenciones en la frontera sur continúan cayendo y las autoridades de aduana y protección fronteriza se lo atribuyen a las políticas del presidente Trump. Por primera vez en 18 meses, dicen, la mayoría de los detenidos son mexicanos y no centroamericanos. En octubre se detuvieron 45.000 inmigrantes, 14% menos que en septiembre y 70% menos desde mayo, cuando los arrestos sumaron 140.000, la cifra más alta en décadas. Pero también aumentó a 50.000 el número de inmigrantes esperando en México el resultado de sus casos de asilo en Estados Unidos. Esta inmigrante salvadoreña dice fue agredida y secuestrada mientras esperaba su cita en corte. Quiere proteger su identidad porque teme por su vida. Siento que si me voy para otro lado, si no me han matado aquí, por allá ya me van a matar. Pero el director del CBP hoy no quiso reconocer que existen casos como este. Argumenta que los albergues mexicanos están bien protegidos y que no hay reportes de violencia. Y que si algún inmigrante que espera respuesta sufre violencia puede ir a un punto de entrada y presentar su caso. Estados Unidos se está lavando las manos de su responsabilidad de darle protección a personas que vienen huyendo violencia. Lo que también admitió el jefe de aduanas y protección fronteriza es que hasta el momento no se ha construido ni una sola milla de muro fronterizo. Las 78 millas de cerco levantadas que el presidente Trump presenta como muro nuevo, en realidad son reparaciones a barreras de contención que ya existían en diversas localidades fronterizas. En la Casa Blanca, Janet Rodríguez, Univisión.